Tenemos un 56% de la vacunación en todo el departamento con estrategias que hemos hecho, que vamos a presentar durante un rato también, para poder exponerles cuáles han sido las actividades y las características que hemos tenido nosotros en ello. Y esto muestra que hay todavía un porcentaje grande de la población que no se ha amenizado. A ella apelamos a su responsabilidad, apelamos a que acudan los puntos de vacunación. En este momento hay vacunas para que puedan erigir, inclusive está la Sinopharm, está la vacuna Sputnik, está la vacuna AstraZeneca y se ha ampliado para el grupo de 17 años también la vacuna Pfizer. Entonces, yo creo que esto solamente depende de la voluntad, de la responsabilidad de las personas y eso es lo que necesitamos también a nivel nacional, porque si nosotros en Chuquisaca llegásemos a un 80% y no lo harían los demás departamentos, sería lo mismo. Entonces, lo que es importante es que de manera conjunta todos avancemos en la vacunación y realmente esto sea la que fortalezca y tengamos las mismas expectativas que tienen muchos países del mundo que ya prácticamente han suspendido hasta sus niveles de visualidad y tienen otro tipo de calidad en cuanto significa la normalidad en las actividades y es lo que apuntamos también en Sucre.